Existen familias que no son permisivas con sus hijos y gracias a esto es que existen jóvenes que son responsables con sus debes. No soy permisiva porque tengo reglas en mi casa, pero pongo límites y también ellas tienen que cumplirlas. En el hogar existen reglas que se deben cumplir, como los haceres de la casa. Tengo reglas porque cada una ya tiene, sabes qué hacer, oficios de la casa, porque ya ellas son mayores, grandecitas, como para que yo les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer. Consentir a nuestros hijos con límites son una de las reglas básicas para que estos crezcan con valores. Deberían de tener un poquito más seguridad con los hijos antes de darle mucho permiso. Y más que todo en este tiempo ahorita que hay mucho peligro. Para tener una buena relación y confianza con los hijos necesitamos de una buena comunicación. Porque a veces los hijos piensan que uno es de malo para no dejarlo salir, pero uno sabe que en esta sociedad últimamente hay mucho peligro, por eso es que uno dice a veces no. Jóvenes y niños que llegan a alejarse de sus seres queridos mayormente es por problemas que surgen en el hogar.